¿Qué estaba funcionando para ti esta noche? Hacer mi trabajo, localizar mis picheos y tratar de sacar el inning y mantener el juego 3x2. I just focused on doing my thing, working hard, making my pitches and getting out of the inning. ¿Cómo te sentís que te destacas en ese tipo de situaciones? Que tenés que conseguir outs muy importantes. Uno, como es parte de lo que uno va fortaleciendo, uno va creciendo, uno va tomando experiencias, pues me gusta ese tipo de situaciones, sacar algo importante. Creo que mi cuerpo, mi adrenalina, mi brazo, me acompañan a la fuerza y creo que me gusta ese tipo de situaciones y me siento bien de esa manera. You learn, you get stronger, you get more confident, and I like those kind of situations. The adrenalina and my arm just gets pumping, and I really feel like I can thrive in those kind of situations. ¿You feeling the rivalry out there with the Dodgers and Machado getting on? Like, what was going through your mind, Jureen, when you got that final out? ¡Ay, you know, I'm safe! Bueno, lo de Machado, la rivalidad con los Dodgers y cómo fue ese momento, ¿no? Eso es algo, ¿sabes? No, que es parte del juego. Digo yo que eso es como, como suelo decir, es parte del espectáculo. Pues me siento, ¿sabes? Es un respeto a Machado como jugador, como un excelente bateador. Pues él hizo una situación, pues que me gustó, no lo tomé a mal. Él levantó, él animó a su equipo. Él animó a su equipo conectando un doble, pues yo animo a mí al sacar el cero. Bueno, it was a situation where I was excited. I respect Machado, I respect what he's all about. He was excited, I was excited, and just like he raised his arm when he hit the double, I raised mine when I had the strikeout. It was just the way I had it, and again, I respect him a lot, and that's it. Fun to be in here celebrating with the team a win like this. ¿Estás divertido el poder celebrar con el equipo un partido así? Sí, es divertido, pues uno todos los días va agarrando experiencia, y pues me siento feliz, me siento cómodo acá con el equipo. Of course, yeah, and every day I'm gaining experience with a great set of teammates, and I feel really happy to be here. Gracias. Gracias.